No podemos, son las 9 y 11 minutos de la mañana, pero hay otro tema que nos preocupa, Fernando, y es el dengue. Ya lo hemos dicho, en nuestro país la palabra clave es dengue, no coronavirus. La parte más complicada de nuestro país se la está llevando en este momento la selva. Madre de Dios, declarada emergencia, lo mismo la región Ucayali, Loreto también, pero la selva del Cusco también está comprometida y no está en emergencia, y viene a reclamar eso precisamente el alcalde de la provincia cusqueña de la Convención, Hernán de la Torre. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, agradecerles por esta oportunidad de expresar mi saludo a todos los oyentes de RPP y en particular a los hermanos del Cusco y mi provincia de la Convención. ¿Qué tan grave es la situación? Bueno, la provincia de la Convención es prácticamente la mitad del Cusco territorialmente, su capital es Quillabamba, tenemos 14 distritos, y bueno, en la Convención también está el gas de camisea y se produce el rico café, pero en este momento la provincia está atravesando una epidemia del dengue, especialmente en cuatro distritos, Santana, que es Quillabamba, en Maranura, en Santa María, en Echarati, en lo que es Palma Real, y también ahora en Pichari, que es parte del BRAENA. Entonces nosotros estamos acá sobre todo para pedir, exigir también al Ministerio de Salud que este tema se tome con seriedad. Si bien es cierto, gracias a Dios, no hemos tenido consecuencias fatales, pero los casos de dengue ya están por encima de los 170 casos y obviamente requiere todo el apoyo del gobierno, del Ministerio de Salud. ¿Cómo? Por eso me encuentro acá. Básicamente solo lo que se requiere es presupuesto. Nosotros como Municipalidad Provincial de la Convención estamos apoyando con personal para el tema de las fumigaciones, pero no es suficiente. ¿Presupuesto para qué? A ver, cuéntanos, por favor. Presupuesto más que todo es para los procesos de fumigación, ¿no? Hay que hacer campañas de nebulización, eso requiere combustibles, requiere... Muy bien. Desplazar personal, no solamente... Personal, vehículos, la provincia es extensa, necesitamos más personal médico, asistencial, técnico. ¿Qué le ha dicho a la ministra? ¿Con quién ha hablado usted? No, nosotros recién el día de hoy vamos a personarnos. Me he comunicado también con el premier vía mensaje. Esperamos que el día de hoy el premier me pueda recibir y coordinar. Hemos tenido hace unas tres semanas una reunión con el Ministerio de Salud, pero todavía no tenemos un apoyo más decidido, ¿no? O sea, más efectivo. Lo que queremos es... Más efectivo quiere decir que ustedes están pidiendo que se declaren emergencia. ¿Les han contestado para que haya emergencia? ¿Es necesario que alguien muera? Para declarar emergencia seguramente se le quiera informes. No vamos a declarar emergencia cuando todavía haya muertos, ¿no? Como ha habido en Maldonado. Nosotros estamos viniendo más que todo a pedir al Ministerio de Salud, de una vez por todas, que asigne los presupuestos, personal técnico, que nos apoyen, ¿no? Nosotros como municipales, si bien no es una obligación directa, pero nosotros estamos apoyando a la red de salud de la convención y por eso yo pido sobre todo al Ministerio de Salud, al área competente que nos dé todo el apoyo, al Ministerio de Economía y Finanzas también, así como han asignado presupuesto a otras regiones que asigen también al Cusco, ¿no? Para atacar este problema, ¿no? Corríjame, si me equivoco, porque acá hay un tema que me preocupa. ¿Cuán cerca están de Machu Picchu? ¿Perdón? ¿Cuán cerca están de Machu Picchu? Nosotros estamos aproximadamente en la ciudad de Quillabamba, estaremos a una hora aproximadamente. Estamos bastante cerca. ¿Y Santana? Y ingresan los turistas también por el lado. ¿Y Santana está bastante cerca? No, Santana es Quillabamba. Es Quillabamba. A una hora de Machu Picchu. A una hora de Machu Picchu y entiendo que hay una ruta por Quillabamba para llegar a Machu Picchu. Es la ruta más económica que utilizan los turistas, porque el tren es bastante caro. Entonces, estamos hablando de que si esto no se controla... Se puede complicar, obviamente. Esto se puede complicar, porque el mosquito no vuela, pues... Sí, vuela lejos. No conoce fronteras ni espacios turísticos. De acuerdo con lo que tengo acá, estamos a treinta y tantos kilómetros. Sí, es bastante cerca. Treinta y seis puntos cuatro kilómetros, Quillabamba, de Machu Picchu. Ya tienen ustedes una concentración de dengue importante con un aumento de diez casos diarios, según lo que nos han estado diciendo y no les han declarado en emergencia. No nos han declarado. Seguramente, como le dije, no ha habido consecuencias fatales, pero no esperemos eso, ¿no? No, no solo consecuencias fatales. Vamos a apelar a otras cosas que le interesa mucho al gobierno, que a veces le interesa más que su población local, la afectación al turismo, ¿no? Exacto. Yo pediría... Nosotros, felizmente, hemos tenido la buena predisposición del premier que nos pueda recibir y seguramente lo hará llamar a los ministros, a la ministra de Salud, para que pueda de una vez por todas, ¿no? Porque, como ustedes han dicho, si bien cierto hay otro fenómeno a nivel mundial, pero en la selva, en este momento, el dengue es para nosotros atacar la prioridad, ¿no? Y no se trata de generar ningún tipo de pánico, por eso en este momento es seguro viajar por el Cusco, pero no dejemos que el problema se vuelva en algo inmanejable, que nos encanta eso, ¿no es cierto? Llegar a los límites en que ya todo se desbordó y que es imposible de manejar. Claro, Maldonado ya creo que tiene más de 2.000 casos. Exactamente. Nosotros estamos en 170, 171 casos y no queremos llegar a eso. Nosotros, como autoridad, estamos apoyando, pero necesitamos un apoyo decidido del Ministerio de Salud, del gobierno regional Cusco también, ¿no? Porque la región también maneja presupuestos. ¿Cuántas ciudades de su provincia están siendo fumigadas? No, en este momento son cuatro distritos, ¿no? Se nos dijo que Quillabamba, que es la más grande. Quillabamba es la capital que tiene 40.000 habitantes, es la capital de la provincia, muy cerca de Machu Picchu, ¿no? Estamos más cerca que Cusco, ¿no? Exactamente. ¿Y las otras ciudades están siendo fumigadas? Sí, también se están siendo fumigadas. ¿Para eso tiene presupuesto? Sí, ahorita estamos haciendo las fumigaciones, si se quiere fumigaciones desde la calle, ¿no? Ahora lo que se quiere es ingresar casa por casa. Y que se convierta en una obligación, ¿no? Y eso necesita presupuesto. Y eso es lo que nosotros pedimos, ¿no? Que el Ministerio de Salud nos pueda presupuesto. Al margen, también, obviamente, aprovecharme el medio, tenemos una mesa de diálogo instalado con el gobierno. Hemos tenido un primer diálogo en que llevamos con el primer semestre, es el 5 de noviembre, y para la primera semana de marzo hemos quedado a continuar con este diálogo. Tenemos problemas como la paralización del gasoducto. Increíblemente, en nuestra provincia está el gas de camisea y nosotros pagamos el gas más caro del Perú. Eso es un problema, ¿no? Entonces, no sé hasta cuándo va a estar paralizado este problema. Lo que llamamos una paradoja, un absurdo. Y problemas de vías de comunicación. Vamos también a estar en provías descentralizado. Necesitamos también apoyo, ¿no? Bueno, alcalde, que lo reciban con toda la atención del mundo, que consiga usted lo que necesita, y que la próxima vez no tenga que venir hasta Lima para que lo escuchen. Muchas gracias por haberlo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Último año, el dengue ha provocado 1.500 muertes en Latinoamérica y 3 millones de casos. Avanza silenciosamente, pero avanza. 9 con 18, ya volvemos.